Del estudio de los clásicos de la animación moderna, nos trae su segundo filme de este año. Inspirados en la cultura mexicana, llegan con Coco. En esta cinta seguiremos a Miguel, un niño que vive dentro de una familia que detesta la música. Como yo. Pero que su sueño es ser un músico tan bueno como Ernesto de la Cruz, lo que lo llevará a la tigra de los muertos. Y para volver, deberá elegir entre su amor por la música o por su familia. Y sí, está un poco cliché la historia, pues la hemos visto cientos de veces. Incluso sus giros de tuerca resultan un tanto predecibles. Pero si hay algo que hay que reconocerle a toda la filmografía de Pixar, es que todas sus cintas conectan con el público. Crean emociones y se vuelven encrañables. Y con Coco, la fórmula vuelve a funcionar. Pues si hay algo que representa al pueblo mexicano, son unidas que son nuestras familias. Claro, puede haber discusiones o malos entendidos como en cualquier ocra. Pero aún así es algo que tenemos por encima de todo lo demás. Y el tener al Día de Muertos como atmósfera principal, es el mayor ejemplo de esto. Y esos elementos convergen para ser una cinta entretenida, con un gran corazón, como ya nos tiene acostumbrados este gran estudio. Tal y como lo pueden ver con los trailers de fondo, este filme es un gran homenaje a mi querido México. Pues desde el minuto uno vemos diferencias culturales, tradicionales y familiares, con las que más de uno se sentirá identificado si es igual de mexicano que yo. La música queda como anillo al dedo con las típicas de la región. Pero lamentablemente solo eso. En ocasiones funciona muy bien como comedia, pero en otras se siente muy forzado para crear situaciones de humor. Que no resultan tan graciosas e incluso pueden dar el mensaje equivocado de nuestra sociedad hacia el exterior que seguro verá este filme. Un detalle que muy pocos mencionan es la animación. Que deja a un lado el realismo que hemos visto en proyectos como Toy Story Cres o Inside Out. Y opta por un estilo mucho más caricaturesco que le brinda una identidad propia y característica a esta cinta. Aprovechando su historia para hacerla mucho más fluida, agilizarla y darnos un deleite visual en los momentos clave. Que si bien no la considero entre lo mejor que nos ha dado Pixar, no puedo negar que tiene los elementos necesarios para hacer algo que todo mundo disfrute. Y que en particular los mexicanos sentirán muy suyo. Así que cobre y ve a ver esta cinta. Que cae muy bien en estas fechas. ¿A poco no carnal? Stay geek. ¡Suscríbete al canal!